Don Arcadio, qué bacano de verdad ver esa fusión de popular a romántico, a perreo, porque es también como un bailadito bien rico. Cuéntenos cómo es esa fusión ahí, qué hiciste ahí. Bueno, no, con mi productor, con Joey, decidimos como hacer algo distinto. Queremos ser como atrevidos en la parte artística, en la parte musical, en la parte de la música popular. No queremos ser tan parecidos a los demás artistas de la música popular. Queremos sacar cosas distintas, instrumentos distintos, meter ritmos distintos, pero que no se pierda el aire popular, que es lo que nos... Pero de hecho, esa fusión a mí me gustó y sé que a los terrientes también les gustó. Sí, claro, no, es que estamos muy contentos por el, como te digo, la acogida al público de esta canción, donde la están rumbeando y la están ya solicitando en distintas emisoras por el momento en Antioquia. Sé que está sonando mucho. Bueno, Don Arcadio, cuéntenos dónde fue hecho este video, dónde fue producido. Este video fue producido en Envigado, Antioquia, una parte, y la otra parte donde está, estoy cantando, donde estamos bailando, es en el Parque Lleras, más conocido en la discoteca Juan Bala. Allá agradecido también con esta gente que nos dio la oportunidad de hacer este gran video allá en ese sitio. Don Arcadio, aprovecha los televidentes que en este momento te están viendo y envíales un mensaje, un saludo. Bueno, sí, a todos los televidentes, muy agradecido, muchas bendiciones, y que sigan apoyando es la música popular, a este nuevo artista que quiere incursionar en este medio, que no pierdan la fe, que lo hagan con amor, con constancia, de que la vida no es fácil, pero con perseverancia y con fe las cosas se pueden lograr. Bueno, Don Arcadio, aparte de estos dos temas que tenemos en YouTube, hay más temas, ¿no? ¿Como cuáles? Sí, claro, tenemos, en total tenemos un total de seis temas hasta el momento. Con videos propios, ¿no? Todos con su video oficial. ¿Que lo podemos conseguir en YouTube en este momento? Claro, todos los encuentran en YouTube. ¿Cuáles temas hay? Está el primer tema, se llama Tú me llevaste a eso. ¿Popular? Popular, también es popular. ¿El otro? Llega Ahora no quiero, un tema grabado en Betania, Antioquia. El tercer tema, Picaflor, un tema con una función, un beat urbano, que decidimos también hacerlo con el productor, hacer algo raro, quisimos hacer un popular con un beat urbano y también ha sonado mucho, México ha gustado mucho, cuarto tema, un tema dedicado a mi querido padre que falleció ya hace algún tiempo, se llama Acá estoy a tu lado, van ya cuatro temas, el quinto tema estamos hablando de Llegaste cuando menos esperaba y por último tenemos este que es Esa mujer. Esa mujer. Exacto. ¿Y por qué Esa mujer? Hombre, pues quisimos hacerle como a estas personas que, o a este ser que está de pronto enamorado de alguien que sueña con esa persona que liga que sí, que lo aceite, entonces quisimos hacer un video, un tema, para estas personas que se sienten enamorado de alguien que de pronto creen imposible y que ciertamente queda la incógnita en el video, queda la incógnita de que sí lo acepto o no, entonces esa es la temática de este video. Don Arcadio, muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Muchas gracias. De verdad que para nosotros es un honor tenerlo acá, pues tiene un talento arrollador y sé que a los tenientes les va a gustar y sé que lo van a apoyar en sus redes sociales. Cuéntanos donde tus redes sociales, si queremos conseguirte, ¿cómo hacemos para contratar un show tuyo? Bueno, sí, en mis redes sociales me encuentran, aquí estamos promocionando pues el TLCD promocional, tenemos, en mis redes sociales me encuentran en YouTube como Arcadio Muñoz, Instagram me encuentran como Artista Arcadio Muñoz, en la página web tengo la www.artistaarcadiomunoz.com, también tenemos nuestra aplicación en Play Store como Arcadio Muñoz y en Face como Arcadio Muñoz, entonces ahí están mis redes sociales donde me pueden encontrar. Bueno, Don Arcadio, muchas gracias por haber estado acá en nuestro programa Vis a Vis y si ustedes se perdieron en este programa, ya saben que tenemos repeticiones en la semana, ya saben que tenemos los resúmenes en YouTube, así es que sencillo, arroba Vis a Vis TV oficial en YouTube y en Instagram, en Facebook Vis a Vis TV oficial, y a mí me consiguen sencillo como Ricardo Rodríguez Ricci, así sencillo. Y si quieres estar en Melgar en tus vacaciones en diciembre, llámanos al 312-573-5288, sencillo, 312-573-5288, allí hay vizina, bar, restaurante, hay un lugar especial, unas habitaciones cómodas, con su aire, con su ventilador, y para ustedes no se lo pierdan porque va a estar muy bueno este diciembre para que descansen allá en Melgar, Tolima. Sí. Así es que está invitado Don Arcadio para que esté en Melgar también, se eche una calentadita y un ruedazo allá en Melgar, Tolima. Súper, súper, sería sensacional. Bueno, y a ustedes televidentes, gracias por estar con nosotros conectados hoy, no se despeguen porque les traigo un súper invitadísimo para el próximo programa, así que gracias por estar con nosotros hoy en nuestro programa Vis a Vis de Canal Rumba TV. Y te lo dice Arcadio Muñoz, con sabor. Ay, no sé lo que me pasa, me gusta esa muchacha, y yo le quiero hablar y yo le quiero hablar. Me sube el calor al cuerpo cada vez que la veo, cuando veo esos labios, yo los quiero besar. Cuando pasa por mi lado, yo no sé qué decir, y cuando ella me saluda, yo me quiero morir. Hoy, me atreveré a hablarle, si ella me dice que sí, la invitaría a la disco, le diré que me gusta, y la quiero para mí. Y le diré que yo soy el que la hará feliz, yo soy el que la hará vibrar, yo soy el que la hará sentir. La quiero conquistar y haré que ella se fiquen en mí. No sé cómo lo lograré, pero la quiero para mí. La quiero para mí. Santi Promotor. Joey Music, de Colombia, para el mundo. Me tiene en pena esa mujer, y solo para ella yo viviré. Y si ella me dice, me dice que sí, hasta el cielo la subiré. Mira que no puedo dormir pensando en esa mujer, me tiene en pena esa mujer, me tiene en pena esa mujer. ¡Gracias! Terrificio. Me tiene en buena edad. Esa espalda la cosa.